bienvenido amigo del canal bueno famosa twittera bueno que en teoría era de la marea azul está ahora criticando bastante antonio y flores por salir con mata riesco y os voy a leer exactamente bueno qué es lo que ha escrito en twitter y ahora lo vamos a comentar vale bueno y el tuit dice lo siguiente no me parece de recibo es necesaria tanta exposición mediática cuando tus hijos ven continuamente las redes sociales no olvidemos que hay una menor mientras él vive la vida de un quinceañero influencer todo gratis o pagado por ella al que no le guste mi opinión que no mire bueno como veis en mi opinión en mi opinión yo creo que el hecho de que tenga una hija pequeña no significa que él no pueda ya hacer su vida normal vale como persona objetiva yo en su momento critiqué la infidelidad y yo creo que ya pagó su condena o sea ya lo pasó mal por la por el bolsa por él mismo sabía que había metido la pata por rocío flores que le echaría una bronquilla por olga moreno que le echó otra bronca por su familia también seguramente le echaría otra bronca y ya luego la el acoso mediático que tuvo por parte de tele 5 la fábrica de la tele en general no en en particular perdón y evidentemente pues yo creo que ya ya tuvo bastante con con el error que cometió evidentemente tuvo una infidelidad y yo como persona objetivo en su momento lo critiqué vale a partir de ahí a partir de ahí lo que no puede ser es una vez pasado un tiempo bastante prudencial que él no puede hacer las redes sociales vida normal con su nueva pareja si mañana holga se eche una pareja nueva y se da un beso y lo suba a redes sociales no le está faltando el respeto a nadie entiendo que si antonio david en el momento que esto se sabe lo hubiera hecho hombre en aquel momento era muy reciente pero yo creo que estamos hablando de varios meses y que todos han hecho la idea incluso la pequeña recordar vale recordar que el hecho de que sea famoso no significa que esto no suceda mucho en muchísimas familias y que en redes sociales una pareja que bueno una lo fue infiel a otro al final terminaron la pareja y luego pues en redes sociales con su nueva pareja pues están subiendo fotos y a lo mejor también tienen hijos pequeños a los hijos tanto holga como antonio david ya le ha explicado a la pequeña oye papá ya ya no está con mamá nos vamos a separar porque ya bueno yo estaba enamorado ya no estoy enamorado ya se lo han explicado y ella evidentemente que creo que tiene 9 10 años vale tampoco es una niña súper pequeña pero aunque lo fuera antonio david ya tiene que hacer su vida normal vale yo ya fui bastante crítico en su momento por el error que cometió pero de ahí a machacarlo constantemente yo creo que ya puede hacer su vida normalmente no que si se hace fotos como influencia no influencia pero es que eso ya vamos a ver si le tenemos tirrias a marta riesco o por algún motivo personal hay cada uno ya que haga lo que quiera pero yo no se lo tengo con lo cual yo soy objetivo a la hora de hablar entonces a esta persona que escribe en twitter no que se presupone se presupone que habla para muchísimas miles de personas no no sé qué seguidores tendrá no no la sigo entonces esto me lo han pasado no por supuesto esto me lo han pasado porque me tiene bloqueado y igual que yo a ella dicho esto me pasan hecho yo me quedo flipando es decir si se quiere protagonismo por protagonismo está muy bien no tener protagonismo pero yo creo que ya está bien no yo creo que ya van varias que le ha dado antonio david algunas las has tenido que borrar en su momento y ya van varias ya van varias que le ha hecho antonio david en este sentido dicho esto yo creo que ya pagó su condena mediática personal y yo creo que ya puede hacer su vida normal los hijos ya han entendido lo que hay que tiene una nueva novia o sea la pequeña ya lo sabe que tiene una nueva novia y porque subo una foto instagram que la niña dudo mucho que tenga instagram y aunque lo tuviera tampoco está viendo nada malo que se están dando que se están de cara a cara los dos dándose un besito o algo yo tampoco veo ahí nada malo es que si no que va a hacer o sea a partir de ahora no hace su vida normal o cuánto tiempo tiene que esperar yo creo que ya ha pasado un tiempo prudencial fuimos críticos en su momento y ya yo creo que ya no así que nada amigo dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo